Como insertar una imagen del PC en Powerpoint Hola creativa, hoy insertaremos una imagen Primero que nada vamos a ubicar nuestro menú insertar Del lado izquierdo arriba encontraremos la palabra archivo Después inicio y después insertar Aquí vamos a dar un clic y nos va a desplegar este menú Haz que tu clic sea izquierdo, ok? Los clics izquierdos son entrar, ok, enter, seguir, ok? Y los clics derechos son para desplegar menos Ok, ya le doy clic en insertar para que se abra este menú Y vamos a elegir ahora imagen Porque vamos a insertar una imagen Clic en la imagen Aquí te pregunta la computadora ¿De dónde quieres que saque yo la imagen? ¿De este dispositivo? ¿De imágenes de archivo? ¿O de imágenes en línea? Este dispositivo se refiere a este ordenador A este CPU, a esta laptop, a esta computadora A como le quieras llamar, a esta máquina, ok? Para esto tú ya tienes que tener imágenes descargadas en tu computadora Porque si no hay imágenes que tú hayas previamente descargado Pues no las vas a poder importar O sea, insertar desde tu ordenador, ok? Si tú no has descargado nada dentro de tu máquina No puedes traer algo a este programa Porque pues no lo tienes Para eso primero hay que descargar imágenes Ahora, yo voy a elegir qué quiero de mi ordenador Yo tengo unas imágenes muy bonitas Que ya tengo listas para... Ya están descargadas Y ya las quiero traer a mi programa de PowerPoint Así que elegiré este dispositivo Damos clic Y entonces Posiblemente yo tenga aquí esta área de escritorio O me salga documentos O me salga otra parte, descargas, ok? Pero bueno, si te sale escritorio Pues ya tú navegas aquí Dependiendo de dónde tengas guardadas tus imágenes Yo las tengo aquí en el escritorio Y voy a dar clic aquí donde dice Suculentas Y yo voy a elegir de mis tres imágenes que están aquí Mis imágenes ya están en PNG Quiere decir que ya sus contornos no son cuadrados Doy clic en una de mis imágenes Y luego en el botón insertar Clic Perfecto Ya me traje una imagen Esto fue insertar una imagen Ok? Gracias por vernos Soy Gaby Bojorquez Y esto fueron las rapiditas de Diseño Fácil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!